¿Qué es la educación peruana? Sus clases escolares con las provisiones y los servicios que el Estado tenía previstos para ellos. En ese almacén hemos perdido 500.000 ejemplares de cuadernos de trabajo para niños de educación inicial de 3, 4 y 5 años que representan el 60% de los materiales producidos en este año. El otro 40% felizmente ya está en las regiones y en las aulas. Hemos perdido las guías de trabajo para 21.000 docentes de educación inicial. Hemos perdido 30.000 kits y módulos para matemáticas y comunicaciones en educación inicial. Y hemos perdido también 200.000, 20.000, perdón, 2.000 kits para desarrollo psicomotriz. Los más afectados lamentablemente están siendo los niños y niñas de educación inicial cuyos materiales estaban en los almacenes. Para la primaria, felizmente, todos los textos ya estaban distribuidos a nivel nacional. Solo quedaban un pequeño lote de máscaras y algún material concreto que estaba por distribuirse. Para secundaria, felizmente, todo el material recién va a ser distribuido. Se están entregando almacenes en estos días y estaban destinados en otros almacenes del Ministerio de Educación. También hemos tenido una pérdida importante en material de tecnologías de información y comunicación. Hemos perdido en ese incendio 40.000 computadoras XO. Son muchas porque significan muchas escuelas que se están quedando sin esas máquinas, pero lamentablemente son las menos respecto a las 900.000 que ya tenemos distribuidas. Igualmente, hemos perdido 6.000 paneles solares y 21.000 notebooks que eran dirigidas para los maestros de esas escuelas que representan la cuarta parte del material que estaba destinado para el conjunto del país. También hemos perdido parte de un mobiliario que estaba destinado a tres instituciones educativas de educación inicial. En medio de todo, felizmente, estamos en pleno proceso de distribución de materiales. Los camiones, como informamos días atrás, estaban saliendo día a día. Ese día había en el almacén cinco camiones cargados que pudieron sacarse de los almacenes, salvando así el material y pudiendo enviarlo a su destino. Yo quiero agradecer a la compañía de bomberos que ha desplegado un arduo trabajo, están todavía allí trabajando, han estado desde anoche, teniendo que sufrir algunas injusticias, como la que en un centro de salud no atendieran a uno o dos bomberos heridos, teniendo que prestar su servicio durante la noche y al día siguiente irse temprano a trabajar porque si no les podían descontar su jornada laboral. Muchas gracias a los bomberos y bomberas del Perú. Un agradecimiento especial también a la Policía Nacional, a las municipalidades de Lima, Surco, al gobierno regional del Callao, a CEAPAL, que pudieron ayudarnos a tener con la cantidad de agua que se necesitaba para este operativo. También a los ministerios de transportes del interior, que nos permitieron contar con recursos adicionales para esta situación. Y por supuesto a la prensa, que permitió a todos mantenernos informados y espero que a todos también nos hayan podido contagiar este sentimiento de indignación, preocupación, que esperamos sea seguido de solidaridad para con el conjunto de estudiantes que se verán afectados. Lamentablemente también tengo que decir que los mayores afectados son niños y niñas de las regiones de la selva peruana, en donde habíamos retrasado un poco la distribución de textos por los motivos de lluvias y fenómenos climáticos que afectan al país. Quiero terminar esta conferencia de prensa y esta comunicación al país diciéndole que estamos reorganizándonos, repriorizando necesidades y mirando caso por caso de quienes estarían afectados para poder garantizar de todas maneras que los niños cuenten con este material que estaba destinado para ellos. Estamos viendo en qué casos podemos hacer algunos procesos más acelerados, estamos viendo en qué casos podemos generar sistemas de solidaridad, estamos identificando cada una de las escuelas que están afectadas, de tal manera que el programa que hemos trabajado implicaría que nuestro cronograma original solo se retrasaría una semana máximo, 10 días de lo que teníamos programado para que llegue el material a su destino. Quiero también agradecer al equipo de trabajo del Ministerio de Educación que ha estado permanentemente allí en el siniestro. Yo me constituí anoche al lugar, estaban todos trabajando, estaban todos atentos a lo que podía suceder y a lo que se está haciendo. En este momento siguen todos trabajando, haciendo las valorizaciones finas que corresponden al inventario, las negociaciones con la compañía de seguros, que también es lo que corresponde, y todas las actividades previsionales como la comunicación con la Fiscalía de la Nación, tenemos al Procurador trabajando en ese tema, de tal manera que podamos tomar las acciones necesarias para aclarar los hechos, las previsiones para que no vuelva a suceder, pero sobre todo las acciones para que los niños y niñas tengan su material lo más temprano posible. Muchas gracias. Buenos días para Iván Lluya de Panamericana Televisión. La primera pregunta es si existe la posibilidad de generar una partida extraordinaria con el Ministerio de Educación para poder recuperar estos textos que se han perdido en este incendio. Y número dos, si es que ha llegado a su despacho esta hipótesis de que el incendio habría sido provocado. Muchas gracias. Sobre el tema de partidas extraordinarias, estamos precisamente mirando cuáles son los montos exactos que se necesitan y en un cronograma de urgencias y en segundo lugar haciendo las negociaciones con la compañía de seguros, de tal manera que vamos a asegurar el material. Y sobre lo segundo, todavía no tenemos ninguna noticia que nos haga pensar algo así. Estamos esperando que los peritajes, tanto la compañía de bomberos como la compañía aseguradora, nos digan claramente qué sucedió y en base a esa información, tomar las medidas que corresponden. ¿Me permite, se tiene un monto aproximado de lo que significan estas pérdidas? Un estimado preliminar nos aproxima a los 280 millones de soles. Ministra, llama la atención que el 60% del material educativo no haya sido entregado. Llama la atención, Ministra, para ATV Más en directo, por favor. El 60% del material no haya sido entregado cuando el año escolar ya comenzó hace algunas semanas. Como habíamos anunciado, el cronograma de entrega del material escolar sería durante el mes de marzo. El cronograma que teníamos con las regiones contemplaba que durante esta semana se culminaría la distribución de material escolar. Deberíamos haberlo terminado todo el 30 de marzo. Las regiones que habíamos retrasado un poco eran las que teníamos problemas de conectividad por motivo de desastres y de lluvias. Entonces, esperamos que no se retrasen más de una semana, máximo 10 días, del cronograma que teníamos originalmente planteado. Ministra, estamos en vivo para Canal N. ¿Qué van a hacer con los vecinos afectados? Ellos por la mañana señalaban que, especulaban también que el incendio habría sido provocado. ¿Ustedes van a darles alguna reparación como ministerio? El tipo de seguro que tenemos puede cubrir daños de terceros de tal manera que si los hubiere estará en la negociación que tenemos con la compañía de seguros. Ministra, permítame, ¿los libros de cuándo datan? ¿De cuándo han sido construidos? Porque en muchos de ellos se aprecia la cara del expresidente Alan García. ¿Son del gobierno anterior estos libros, ministra? Efectivamente, hay libros que vienen desde el gobierno anterior porque la política nacional de textos escolares es que trabajamos con bancos de libros que duran por tres años. Entonces, algunos de esos textos efectivamente han sido elaborados en la gestión anterior y nosotros estamos culminando la distribución. A esta gestión le ha tocado toda la edición de los textos de secundaria que son los que están saliendo en estos días y el próximo año nos saca a renovar completamente las ediciones de textos de primaria. Señora ministra, para el de Aero Expreso, disculpe, hubo declaraciones en horas de la mañana referidas a que se pudo haber perdido en el siniestro de documentación que tendría que ver con el caso de los referidos colegios emblemáticos. ¿Qué hay de cierto en esto? Efectivamente, en el almacén había una parte de archivos, pero eran archivos antiguos y sí podemos asegurar que toda la documentación correspondiente a los últimos años y la que está solicitada por la mega comisión de investigación está a buen recaudo. Nada de eso ha sido afectado. Ministra, buenos días. Para Radio Exitosa, en el mes de febrero también se realizaron dos, se presentaron dos siniestros de iguales características, dos incendios en las direcciones educativas tanto de Loreto y Ucayali. Este incendio en el ministerio que se ha producido el día de ayer no presumiría de repente que este haya sido un hecho provocado y la segunda pregunta sería, ¿qué cubre el seguro que usted ha mencionado hace un momento? Yo no tengo ningún indicio que me permita imaginar que estos incendios tengan alguna conexión, eso nos estaría llevando a hablar de una situación absolutamente dramática en el país, que espero no suceda. La dinámica de administración de los gobiernos regionales es absolutamente autónoma entre gobierno regional y gobierno regional y también entre gobierno regional y las instancias de gobierno central. Creo que eso disminuiría la posibilidad de una situación como la que se describe. Sobre la cobertura del seguro, le voy a pedir a la doctora León, que es la secretaria general, que nos informe con mayor detalle. Buenos días. Nosotros contamos con los seguros correspondientes y se están activando en este momento. En este momento contamos con un seguro a través de la compañía de la positiva que nos cubre inicialmente, dependiendo del tipo de siniestro, inicialmente por 40 millones de dólares. De todas maneras, se está en conversaciones con la compañía para ajustar las cifras y verificar de lo que nosotros tenemos como dato preliminar de cuánto se hubiera perdido a efecto de negociar el tipo de siniestro y que pueda subir ese monto de cobertura. Se ha comentado que las condiciones de almacenamiento en este local no eran las más óptimas. ¿Tienen ustedes alguna certificación? ¿Quién es el que revisaba que esto haya sido adecuado? Teníamos un almacén lleno, eso es verdad, que estaba en proceso de transferir los materiales hacia las regiones. Básicamente cumplían con todas las normas establecidas. Si hubiera alguna irregularidad en ello, saldrá de la investigación y por supuesto, quien sea responsable tendrá que responder por ello. Ministra, permítanos para Radio Capital, el 60% que se ha perdido en el almacén, ¿por qué no fue entregado a tiempo? Tal vez se pudo hacer la pérdida menor. Como les decía, se ha perdido el 60% de los materiales solo de educación inicial. Nos hubiera gustado que la entrega fuera más rápida. Lamentablemente, algunas impugnaciones en los procesos de elaboración de materiales y en la distribución de materiales retrasaron el calendario que nosotros teníamos. Esa es una de las razones por las cuales parte del material estaba todavía en el almacén. Felizmente, como les decía, ya estaba todo saliendo de allí. Ministra, buenos días. El seguro es por 40 millones de dólares y la pérdida es 280 millones de soles. La diferencia va a ser cubierta por el Ministerio de Educación. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las provincias más perjudicadas con la pérdida de libros? Tenemos tres fórmulas. Una, la negociación con la propia compañía de seguros para ampliar eso todo lo que se pueda. La segunda, efectivamente, fondos del Ministerio de Educación. La tercera, pueden ser fondos de contingencia del propio Ministerio de Comunidades y Finanzas. Y, eventualmente, también la cooperación con gobiernos regionales y gobiernos locales. La segunda pregunta era... Las provincias más perjudicadas... Les decía que eran las regiones orientales. Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Ministra, Yorca, Puebla de Radio San Borja. Usted ha señalado que los documentos adicionales que se encontraban en el almacén pertenecen a algunos referidos a la construcción de los colegios. ¿Qué otro tipo de documentación? Esta documentación, en parte, ya había sido consignada al Congreso de la República. ¿Qué otros documentos, con más precisión, existen o existían en ese lugar como para poder tener alguna sospecha de por dónde podría haber venido este incidente? Del registro de archivos con el que cuenta el Ministerio de Educación, se ha determinado que esos archivos serían de los años 2005-2006. Y todos los archivos que corresponden a los colegios emblemáticos, a los últimos años de la gestión y a los que necesita y está pidiendo la megacomisión, están a buen recaudo. Todos están en una bóveda con seguridad, seguridad que estamos redoblando, y además podemos informar que ya mucha información ha sido entregada a la megacomisión. Buenos días, Ministra, del Diario 16. En caso de que el incendio se haya provocado, ¿cuáles serían las sanciones para los responsables? Las que establezca la ley. Ministra, disculpe, ¿cómo se va a reponer el material perdido? Porque anoche había anunciado, dice el Ministro, que una de las posibilidades era que se utilicen materiales o textos rehusados. En los casos en que todavía se tiene banco de libros, se podía extender la vida útil del banco de libros por un tiempo necesario. Felizmente, no hay libros de primaria ni libros de secundaria comprometidos. Entonces, eso no va a ser necesario. Y lo que está comprometido son los cuadernos de trabajo, de inicial, que esos siempre son nuevos porque son pintados, cortados, doblados y manipulados con los niños. Y como les decía, nos hemos establecido en el cronograma que el plazo máximo de retraso será de una semana respecto al cronograma original. Ministra, permítame, justamente quería incidir en ese tema. Usted ha dicho que las regiones Loreto, Huicayal y Madre de Dios son las más afectadas. ¿Podremos afirmar entonces que los niños de inicial no van a perder sus clases ante la pérdida de este material? No, no tienen por qué perder sus clases porque felizmente nuestras maestras tienen muchos más recursos para trabajar con los niños que el material que les estamos enviando. El material que estamos enviando facilita notablemente el trabajo de las maestras de educación inicial y, por supuesto, mejora la calidad de la educación de los niños. Les pedimos un poquito más de paciencia. El material va a llegar y, como Ministerio, nos comprometemos a movilizar todos los esfuerzos institucionales, todos los esfuerzos de gestión y toda la solidaridad y la movilización del gobierno regional, los locales y la sociedad civil que sean necesarias. Ministra, buenos días. En esta semana o 10 días de plazo, ¿el Ministerio va a reimprimir o cuál va a ser la acción concreta que permita no alterar drásticamente el cronograma de entrega de libros? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de ayuda van a recibir los vecinos? Porque muchos han sido afectados con el agua de los bomberos, ¿no? Y están pidiendo ayuda. En lo que respecta a los textos, sí hay algunos que van a pasar por proceso de reimpresión. Ya estamos haciendo las negociaciones que corresponden. Y en lo que respecta a los vecinos, como decía, el seguro cubre daños a terceros. Así que estamos haciendo las evaluaciones. Nuestros equipos están viendo lo necesario para ver qué tipo de acción se puede hacer al respecto. Ministra, una consulta. El exviceministro Idel Bexler ha manifestado que usted no debió prometer que iba a entregar estos materiales en marzo y que justamente con este incendio se dan cuenta, ¿no?, de que usted ha habido un retraso y que el aparato administrativo del ministerio debería ser removido. Yo me reitero en la decisión y la de mi equipo de comprometerme con los niños y con los niños a entregar sus materiales. Nosotros sí creemos que debemos decir qué meta tenemos y dar cuenta sobre esas metas. Y si eventualmente no las cumplimos o tenemos un percance como este que implica un retraso, le damos cuenta a la ciudadanía de lo que ha sucedido. Ministra, este era el almacén principal, pero existen otros almacenes. Queríamos saber cuáles son las condiciones de estos almacenes. Es decir, cuentan con un sistema antiincendio, porque hay que ver también el tema de la ubicación, ¿no? Al costado, a unos cuantos metros nada más estaba un grifo. Entonces, ustedes habían tomado algún tipo de previsión sabiendo que se iba a colocar ahí material altamente inflamable. Todos los almacenes están siendo revisados para verificar las condiciones de seguridad de cada uno de ellos, tal como corresponde a la normatividad existente para tener almacenes con este tipo de características. Pero en el caso específico de este almacén... Cumplía las normas de seguridad necesarias. Las investigaciones determinarán qué pasó. Mientras tanto, no le puedo adelantar nada. Ministra, para Radio Exitoso, usted refería también que se había perdido más de 20.000 computadoras portátiles. ¿Esto también iba a ser distribuido a la selva y cómo se va a reponer? En este momento estamos retomando las conversaciones con los proveedores para ver cuál es la vía más rápida de hacer llegar este material a los niños y niñas de estas regiones. Ministra, permítame. Este lunes usted debe acudir al Congreso, a la Comisión de Educación. ¿Va a plantear usted probablemente una ampliación presupuestal para poder resarcir las pérdidas? ¿De ser lo necesario? Pero eso no pasa necesariamente por el Congreso, sino se puede resolver en el Ejecutivo mismo. El compromiso de ir al Congreso tiene que ver con dar cuenta precisamente de los avances en el inicio escolar 2012. Ministra, una consulta. Quería saber si va a haber una investigación paralela que va a hacer la Procuraduría del Ministerio de Educación. Pero por supuesto. Porque todos los días no se pierde 280 millones de soles, ¿no? ¿Alguna responsabilidad debe haber por parte del Ministerio de Educación? Por supuesto, la Procuraduría en este momento ya ha tomado contacto con la Fiscalía. La Fiscalía ya ha estado en el lugar de los hechos. Y como decía, a quien más le interesa que se esclarezcan qué ha pasado en ese almacén, es a mí. Porque efectivamente ese no es dinero mío, es dinero de los niños y las niñas del Perú. Y todo lo que tenga que hacerse al respecto sobre responsabilidades, sea en quien fuere que éstas recaiga, tendrán que hacerse cargo de esas responsabilidades. Entonces, está la Fiscalía, estará la Compañía de Seguros y estarán también, por supuesto, los peritos de los bomberos para esclarecer los hechos. Ministra, ¿cuánto material educativo falta aún distribuir y en cuántos almacenes está almacenado? Nosotros tenemos tres almacenes más y lo que falta distribuir es los textos de secundaria, fundamentalmente. Bien, muchas gracias. Les agradezco. Gracias. 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 Gracias.